Yo soy un velero en la playa Que al nacer la mañana se echa la mar Y voy amarrado a la vida Deshojando momentos que no volverán Yo soy un corazón de guitarra Tengo fuego en el alma y moreno de sal Tengo sangre gitana Y en mi boca la pena Se convierte en canción Somos dos caminantes buscando la luz Somos dos caminantes heridos de amor Y soñamos un sitio a donde llegar Y cambiamos la vida por una canción Conocemos el llanto y la soledad Y también ese aplauso que te hace vivir Nos pasamos la vida de acá para allá Esperando un minuto a donde ser feliz Yo soy la mirada sincera Que al nacer la mañana se echa a volar Yo soy un futuro de sueños Un pasado que a veces me hizo llorar Yo soy un compañera del alma De unas playas doradas torridas al sur Soy la noche estrellada Soy el alma callada Somos dos caminantes buscando la luz Somos dos caminantes heridos de amor Y soñamos un sitio a donde llegar Y cambiamos la vida por una canción Conocemos el llanto y la soledad Y también ese aplauso que te hace vivir Nos pasamos la vida de acá para allá Esperando un minuto a donde ser feliz Somos dos caminantes buscando la luz Somos dos caminantes heridos de amor Y soñamos un sitio a donde llegar Y cambiamos la vida por una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!